Se hará entrega a continuación de una playera de ajedrez a Cris. Un aplauso por favor. Quiero convencerles que como también la cartera es de creación y deporte, pues el niño Cris ha participado activamente en el ajedrez. Apenas participó en un torneo donde ganó cuatro partidas de cuatro jugadas, de ocho jugadas, perdón. Y bueno, pues la verdad participó muy bien, aquí está su papá. Y pues muchas felicidades, la verdad en ajedrez, me la ganan. Muchas felicidades. Felicidades. ¿Qué queda tiene? ¿Nada? ¿Qué edad tiene? Seis. ¿Seis años? Seis años. También practiquemos el deporte, la verdad no, porque ya estamos compilados. Vayamos alejando la parte de la activación física. Creo que tenemos mucha vida por delante y seguir trabajando. Felicidades a Cris y a la compañera. Gracias. 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 Esos niños que se les entregar una playera, ¿a qué se debió? tuvimos un torneo interno de ajedrez participamos en la Copa de Domex 2020 y bueno aquí en Tejupilco lo hicimos el torneo aquí en la Unidad Esportiva en la sala de los múltiples quedando como primer lugar Javier Salazar Javier Salazar Margarito quedó en primer lugar y los niños participaron muy bien ganando varias partidas de varias jugadas y creo que aquí en Tejupilco la Asociación Mexiquense de Pensionados la Dirección de Educación el Ayuntamiento de Tejupilco ha estado muy atento para que el deporte el deporte la actividad de ajedrez reluzca todavía más porque vamos a lograr que Tejupilco sea un municipio de alto rendimiento en ajedrez y vamos a pulsar mucho ese deporte mucho mucho y lo que nos llamó un poquito la atención de que vemos de que niños muy pequeños están participando en eso en el ajedrez la verdad es que me entusiasma mucho porque desde desde niños tienen se desarrollan más las habilidades y me llama la atención como los niños de alguna manera distraídos digo distraídos porque mueven las piezas como como quieren y ganan ganan el juego y a veces ya como jóvenes como adultos le tiene uno que pensar mucho a las jugadas y ellos tienen una habilidad más mayor entonces fortalecer desde la escuela desde la casa fortalecer esa esa actividad de ajedrez les va a ayudar mucho para que obviamente desarrollen habilidades en la escuela como son cálculo mental más dominio de matemáticas en todas las asignaturas hay niños que por ejemplo en el juego de ajedrez llevan arriba de 9.5 en el medio en el tiempo que eso nos hace pensar nos hace amanecer porque están trabajando las escuelas y sobre todo ahorita en esta época de pandemia que muchos los niños tienen que estar encerrados en casa es una actividad que les ayudaría mucho a evitar la ansiedad en estos casos de estar encerrados llevamos ya tres torneos en línea y la verdad hemos tenido muy buena participación entonces vamos a seguir impulsando el ajedrez en línea y ojalá ya quisiéramos hacerlo de manera presencial pero esperamos que la pandemia ya termine y poder impulsar más tanto el ajedrez como también el deporte de taekwondo algo más que quisiera contar pues invitar a toda la población de Tejupilco jubilados pensionados maestros activos a que nos sumemos a la asociación mexiquense de pensionados darle realce porque realmente ya merecemos más dignidad como maestros como jubilados merecemos un lugar ya más mejor dentro de la sociedad porque pareciera que los jubilados los pensionados son gente ya descuida gente que pues ya cumplió su papel y no es una no son personas vegetativas sino que somos personas activas todavía que merecemos mi respeto y vamos a luchar vamos a pelear para que los gobiernos no minimicen la labor que realizan los pensionados no